El siglo VI Hemos aprendido por las Escrituras en las últimas semanas que todo lo que Dios ha dicho en las Escrituras o pertenece a este siglo o pertenece al siglo venidero, que este siglo comenzó en la creación por el principio de la historia humana y que este siglo irá hasta la segunda venida de Jesucristo. Ese día concluirá ese periodo de tiempo llamado este siglo, el periodo de tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Hemos visto por las Escrituras que habrá un evento que marcará el fin de este siglo y el comienzo del siglo venidero, y ese evento será el segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él regrese, habrá juicio y habrá resurrección. También hemos visto que este siglo es diferente del siglo venidero. Lo vimos en Mateo 13, en la pregunta aquella de los saduceos, sobre la resurrección, y lo vimos en Lucas, un poco más adelante. ¿Cuándo será entonces que termina este siglo? En la segunda venida de Cristo. ¿Quiénes serán juzgados? Para esa fecha, todo ser humano. ¿Cuál será el resultado? Castigo eterno para quienes no creyeron. Vida eterna para quienes por la gracia de Dios hemos creído en la resurrección. Vamos a entrar entonces, ya con esas fases, en el capítulo 6. Quiero repetir una pregunta que hice hace un domingo, 12, y al final se me olvidó pedirles respuesta. Y es, ¿cómo usted, papá, mamá, puede aplicar lo que estamos aprendiendo aquí? Para enseñarle las verdades bíblicas a sus hijos, a sus hijos. Leamos el capítulo 6. Apocalipsis 6. Hay un hermano que ir por acá, que hay dos hermanos que están sin Biblia, por favor. Gracias. Otra vez, hermanos. Gracias, hermanos. Capítulo 6 de Apocalipsis. Ví cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y al que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, Ven y mira. Y salió otro caballo, el vermeo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, Ven y mira. Y miré. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, Dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y en Hades le seguía, y le fue dado a protestar sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vio apolentar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, y por el testimonio que tenían. Y clavaban a gran voz, diciendo, Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y ventas en el esparzaje de los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus conciertos, y sus hermanos, que también hablan de ser muertos como ellos. Habían de ser muertos como ellos. Iré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terramoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus hilos cuando es sacudida como fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su hogar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitales, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, que ha hecho de nosotros, y escondernos de todo el rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del cordero. Porque el gran guía de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en tierra. Recordemos, hermanos, que el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos, y el capítulo 6 está lleno de símbolos. Necesitamos entonces ser bien cuidadosos en el estudio de este capítulo. Primero tengamos en cuenta, como lo veíamos en el capítulo 5, que tras recibir la gloria y la adoración, Jesucristo recibe de aquel que está sentado en el trono, ese libro con siete sellos. Y ahora Cristo abre esos siete sellos. De manera que se consuma el plan de Dios. El propósito de Dios será concluido. Será concluido. Vemos que se va a dar comienzo al juicio. Se está preparando, para decirlo de alguna manera, el ambiente para el juicio. Y se está preparando el regreso de Jesucristo. En el capítulo 6 podemos dividirlo en tres grandes ideas. En una primera parte se nos está hablando de la apertura de unos sellos, de los cuales salen unos caballos. Unos caballos. Eso es lo que vamos a mirar hoy. Y esos caballos son símbolos que representan acciones, o representan ciertas fuerzas. Miraremos que representan conquista, hambruna, guerra y muerte. Del versículo 1 al versículo 8, la apertura de estos primeros cuatro sellos. Luego del versículo 9 al 11, tenemos la apertura del quinto sello, en donde vemos que los santos o mártires, leen comillas, reclaman a Dios juicio sobre aquellos que moran en la tierra. Y finaliza el capítulo con los versículos 12 al 17, en donde se manifiesta la ira de Dios en la tierra. Y la gente quiere huir. No hay arrepentimiento. Hay una ira manifiesta de Dios, pero no hay arrepentimiento. Enfoquémos entonces en los versículos 1 al 8. Ahí vamos a ver tribulación. Vamos a ver angustia. Ahora, ¿cuándo sucede esto? Ayúdenme con la respuesta, hermanos. Antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, en este siglo, es decir, está sucediendo. Está sucediendo. Dice el versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. En el Apocalipsis 5.5, hemos visto que Jesús es digno. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, a raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. En el versículo 6. Y miré y vi en medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es nuestro Señor Jesucristo quien fue inmolado, quien es omnipotente y omnisciente, aquel que abrirá. Hemos visto en el capítulo 5 que Jesucristo es el Rey de Reyes y que ha sido adorado y reconocido por todo el universo. Versículo 13 del capítulo 5. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Por cuanto Jesucristo tiene el poder, es el Rey, ha sido exaltado, es el Cordero inmolado, Él es quien abre esos sellos. Ahora, nuestro Señor Jesucristo está en los cielos, es en los cielos en donde los sellos están siendo abiertos. Pero el resultado de la apertura de esos sellos se va a dar acá, en la tierra. Es aquí en donde la apertura de esos sellos va a traer dolor, calamidad, poesía y lo será para todos. Alguien que vaya a Romanos 8.20 por favor y lo será para todos. A tal ira, tal dolor, tal calamidad va a afectar a los impíos, afectará a los impíos y algunos de esos impíos continuarán en su impiedad, no se arrepentirán. Algunos de esos impíos por la gracia de Dios ante la ira, ante la ira en tanto que están vivos, acudirán a Jesucristo y serán salvos. Pero también todo esto que está sucediendo le va a suceder a la iglesia, a los creyentes. Nosotros estamos aquí. pero el resultado para nosotros no será el mismo que para los impíos. Romanos 8.28 por favor. Todas las cosas ayudan a Dios. Todas las cosas. Por eso cuando los creyentes estamos en dificultad, miramos a nuestro Señor Jesucristo y nos preguntamos por qué, sino para qué. cuál es el propósito detrás de la providencia de Dios. Siga diciendo, volvamos a Apocalipsis 6. Y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y miran. Ven y miran. Así que Jesucristo ha abierto el primer sello. y cuando Jesucristo ha abierto el primer sello uno de esos cuatro seres vivientes es decir uno de los ángeles que están allá cerca del trono son cuatro uno de esos ángeles mata no porque el ángel en sí mismo tenga autoridad sino porque la recibe de Dios. Y entonces dice ven y miran. Versículo 2 y miré y he aquí un caballo llano. Y a partir de este momento se los van a mostrar cuatro caballos cuatro caballos. En algunos de ellos la interpretación va a ser sencilla. En otros la interpretación va a ser un poco más compleja. En cuanto al caballo blanco podríamos pensar que ese caballo blanco simboliza a nuestro Señor Jesucristo. No lo estoy afirmando estoy diciendo podríamos pensar. ¿Por qué razón? Primero porque armoniza con el contexto capítulos cuatro y cinco segundo por la expresión en Apocalipsis cinco cinco aquí el león de la tribu de Judá ha vencido y aquí dice que salió venciendo y para vencer tercero porque el color blanco está asociado con la santidad con lo celestial cuarto porque el jinete recibe una corona hay por lo menos diez argumentos a partir de las escrituras por los cuales podríamos afirmar que se trata de Jesucristo pero también hay argumentos que nos permiten o nos permitirían señalar que no se trata de Jesucristo de manera que no podemos tomar una decisión de si este caballo blanco es o no es Jesucristo por ejemplo el color blanco en Apocalipsis únicamente denota santidad pureza victoria y justicia pero en el contexto de los tres caballos que siguen no van a realizar acciones en ese sentido Satanás en Apocalipsis parodia a Jesucristo quiere imitarlo la corona en término en griego que se usa aquí para la corona dar a ese jinete de ese caballo no es la que correspondería a Jesucristo etc 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 se podría pensar que es Jesucristo también se podría pensar que ese caballo blanco es una falsa paz mundial salió venciendo y para vencer y entonces podría pensarse que es una falsa paz mundial y eso nos llevaría a pensar que podría ser el anticristo o el falso Cristo porque entre otras características el anticristo ofrecerá paz pero será una falsa paz será una falsa paz hay diferentes maneras de observar a este caballo blanco una de ellas es considerar que este caballo blanco es el evangelio el evangelio le fue quien lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer podría pensarse que esa que ese jilete de ese caballo blanco es el evangelio y si nosotros vamos a Mateo 28 18 al 20 la misión que Cristo ha encomendado a la iglesia es predicar el evangelio hasta cuando hasta el fin del mundo porque en ese tiempo él va a regresar podría ser el evangelio y de hecho el evangelio ha sido predicado y de hecho donde se predica el evangelio el evangelio vence el evangelio vence pero no podemos tomar ahí una posición no podemos tomar una posición sin embargo debo decir que los comentaristas que apoyan la teoría de que ese jinete sobre este caballo blanco es el evangelio son comentaristas de nuestro mismo pensamiento pero además hay un hilo ahorita cuando miremos los otros tres caballos vamos a encontrar que hay un hilo que nos podría hacer pensar que se trata del evangelio caballo caballo en las escrituras es un término que tiene una gran importancia militar para vencer para vencer recordemos que nuestro señor jesucristo no entró montado en un caballo a jerusalén entra montado en un pollino en un pollino porque cualquier cosa podría decirse jesucristo menos que quisiera ser ese tipo de rey estos caballos que vamos a ver este blanco el negro el amarillo el vermelho representan fuerzas o condiciones o acciones que han estado y que estarán entre nosotros hasta la segunda venida de nuestro señor jesucristo muy bien si alguno tiene una pregunta sobre esto por favor no haga seguimos seguimos y el que tenía y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona recordemos esto hermanos recordemos que uno de los principios básicos de la interpretación de apocalipsis es ir a las enseñanzas teológicas teológicas podemos pensar que el caballo es jesucristo que es el anticristo que es el evangelio que es una falsa paz mundial podemos pensar eso seguramente tendremos que dejarlo ahí pero si hay ciertos términos en apocalipsis que nos permiten aprender más y recordar más de nuestro señor y nota lo que dice acá y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada y le fue dada es decir que se le concedió permiso sobre todo por los otros tres caballos se le concedió un permiso alguien le concedió el permiso de hacer lo que va a hacer Dios aquí nos está hablando de la soberanía de Dios y si revisamos el capítulo con detenimiento el capítulo nos permite ver claramente la soberanía de Dios le fue dada se le concedió un permiso si vamos un poco más atrás entonces podemos concluir que Jesucristo tiene el control completo absoluto de todos los eventos que están sucediendo tras la apertura de los sellos Apocalipsis es un libro que muestra con claridad la soberanía de Dios vayamos a Apocalipsis 9 1 el quinto ángel tomó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo y el tres y de luego salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder y el cinco y le fue dado no que los matase sino que los atormentase le fue dado y establece unos línites no que los matasen sino que los atormentasen y otro ejemplo en Apocalipsis 13 versículos 5 y 7 13 13 15 y 7 también se le dio boca que hablaba grandes y el 7 y se le permitió hacer la guerra y vamos a ver cómo cuando nos va hablando de estos caballos nos va a decir que le fue dado lo que le fue dado lo que el caballo o esa fuerza puede hacer está en las manos de Dios está en las manos de Dios no son fuerzas autónomas no son fuerzas autónomas versículo 3 del capítulo 6 cuando abrió el segundo sello oí al segundo ser viviente que decía ven y mira no entraremos en los detalles pero aquí el llamado pareciera que fuera a Juan ven y mira ven y mira como si el segundo ser viviente estuviera llamando a Juan pero no es así el segundo ser viviente está llamando al siguiente caballo al siguiente caballo la expresión básicamente es ven ven segundo ser viviente llamando al segundo caballo ven está sujeto ese caballo y salió otro caballo otra fuerza otro poder de que color vermel y al que le montaba le fue dado poder el primer caballo podemos pensar que es una fuerza de conquista en el segundo caballo veremos como es una fuerza que va a traer hambre a la tierra guerra y al que lo montaba le fue dado poder poder de que de tres cosas cuáles son quien quiere decirme cuáles son las tres cosas quien está hablando la primera y se le dio una gran espada quitar de la tierra la paz que se matasen unos a otros dos cosas y se le dio una gran espada en donde va entrando el evangelio va habiendo persecución cuando una persona se arrepiente de su pecado se convierte en nuestro señor jesucristo y se aparta del mundo esa persona es percibida es percibida de donde podemos pensar que el segundo caballo podría hacer referencia a la persecución a los cristianos veamos a apocalipsis 10 9 ahí hay persecución estoy equivocado de de texto les cambio apocalipsis 10 9 por mateo 10 34 por favor no penséis que he venido para traer paz a la tierra no he venido para traer paz sino espada y en otros lugares nuestro señor jesucristo habla que los creyentes seremos perseguidos seríamos perseguidos entonces este segundo caballo el caballo bermejo puede apuntar a la persecución sin embargo hay otros argumentos que podrían hacernos considerar que se trata de una guerra sin embargo bien que sea persecución o bien que sea guerra está hablando acá de hechos violentos de hechos violentos si hay persecución si hay guerra y persecución y eso conducirá a que haya muerte salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra si partimos de que el caballo blanco es el evangelio coincide hay relación hay sincronía porque el evangelio origina persecución siempre el mal se ha puesto a Dios a su palabra y a su pueblo alguien que vaya a Lucas 12 49 53 Lucas 12 49 53 ¿quién lo quiere lo quiere ver? juego vine a echarle la tierra y te quiero si ya se han seguido en un botín no tengo que ser organizado con angustia hasta que se cumpla ¿sabes que he venido para dar paz en la tierra? contigo no sin la disinción porque de aquí en adelante cinco en una familia estarán viviendo tres contra dos y dos contra tres estará vivido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre la madre contra la hija y la hija contra el padre la suegra contra la señora y la madre contra su pueblo el evangelio trae persecución pero no podemos olvidar que nuestro propio pecado también genera guerra también genera persecución hay muchos pueblos en donde el evangelio aún no ha sido predicado y se están matando entre ellos y se están matando entre ellos por nuestro propio pecado que es todo esto juicio de Dios juicio de Dios aquí hay juicio de Dios muchas personas a pesar de estar siendo víctimas de la guerra aquí en Colombia no tenemos que irte a menos aquí en Colombia a pesar del dolor y de la angustia que produce la guerra no se repiten de su pecado no vuelven sus hijos a Jesucristo no van a otros pero no vuelven sus hijos a Jesucristo ahí antes pero también hay gracia para los creyentes también hay gracia Jesucristo habla de que los creyentes seremos bienaventurados cuando por su causa seamos perseguidos versículo 5 cuando cuando vio el tercer sello oía el tercer ser viviente que decía ven y miré y he aquí un caballo negro blanco verdejo negro ahora un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oía una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario ese color negro señala la muerte hambruna hambruna vayamos a la expresión bueno en primer lugar el jinete de este caballo tiene en su mano una balanza con dos platillos es decir que es ese jinete esa fuerza quien puede controlar lo que sucede con esa balanza es el quien puede controlar lo que queda o no queda en los platillos y como se maneja lo que hay en esos platillos usualmente las balanzas nos ayudan en la compra y venta de productos alimenticios y si usted nota dice y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes versículo 6 que decía y aquí habla de productos alimenticios dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario alguien que vaya a Mateo 24 8 a lo largo de todas las escrituras el hambre ha sido un medio usado por Dios para llamar arrepentimiento y para traer juicio en Mateo 24 8 podemos encontrar que es un denario quien lo tiene por favor que dice Mateo 24 8 Mateo 22 perdónenme entonces este hombre está contratando obreros durante cuánto tiempo van a trabajar esos obreros hermano Jesús un día cuánto les va a pagar por un día un denario un denario es el salario de un día ahora vean lo que se le está diciendo y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario es decir que se requiere de acuerdo a la expresión el salario de un día de trabajo para comprar dos libras de trigo o se requiere el salario de un día de trabajo para comprar seis libras de cebada ¿qué cantidad de trigo se necesita para alimentar a una persona durante un día? aproximadamente dos libras de trigo también se puede comer la cebadita pero la cebadita no es igual de nutritiva entonces ahora piense usted en una parejita papá y mamá papá y mamá papá sale y trabaja y trae una libra de trigo perdón dos libras de trigo con su denario con su jornal trae dos libras de trigo se puede alimentar él pero la esposa no o de la mitad entonces los dos quedan mal alimentados ahora piense en una familia de tres o de cuatro es decir apunta a esto apunta a que lo que gana una persona será insuficiente para alimentar a su familia eso entonces nos conduce a aprunar a aprunar porque lo que la gente gana de acuerdo con esto no será suficiente para alimentar a su familia hemos visto conquista caballo caballo blanco guerra caballo terreno hambruna caballo negro y luego dice y cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía ve y mira y miré y hay aquí un caballo amarillo ese término amarillo en las escrituras hace referencia a un amarillo verdoso lívido es el amarillo es el color de los moribundos y de los muertos la paridez de los muertos entonces y miré y hay aquí un caballo amarillo y nota que repite el término y le fue dada potestad se le dio la capacidad de hacer algo pero se limita esa potestad y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra pero no es para que nos pongamos a hacer aquí ejercicios de la cuarta parte de la tierra ay que si el caballo eligió las aguas entonces no murió ninguno de hambre ahí no no o eligió la china terrible la cosa simplemente le fue dada potestad para que sobre una cuarta parte de la tierra él hiciera una cosa matar ahí está y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para que para matar con espada que es persecución con hambre lo acabamos de mirar con mortandad y con las fiedras de la tierra fácil entender los tres primeros para matar con espada con hambre con mortandad hay un juicio de Dios que está sobre nosotros y que nos está matando con espada con hambre y con mortandad pero sigue la otra expresión y con las fieras de la tierra hay dos posibilidades al menos dos posibilidades de interpretación que vengan leones tigres tigres y nos comen para Bogotá yo nunca he visto un tigre en Bogotá desde el gobierno de Bogotá un tigrecito en Bogotá gracias a Dios el hermano se va a ir a ver cocodrilos allá de ahí tigres tigrillos ¿no? luego esas fieras no los van a poder matar alguien dijo que podría tratarse de las ratas porque las ratas muerden y traen la peste ¿no? entonces por ese lado por ese lado si no hay una interpretación que dijéramos esa es de esa frase y con las fieras de la tierra sin embargo alguien habla de que podría tratarse de los gobernantes del mundo que se oponen al evangelio porque en otros lugares se utiliza el término bestia bestia para hablar de gobernantes que se oponen al evangelio lo cierto es que hay un juicio con nosotros al que se le ha dado la potestad de matarla y hasta la guerra la hambrula que es consecuencia de la guerra y también la persecución denle dos minutos más hermano dos minutos ¿qué podemos aprender del capítulo seis no nos compliquemos con interpretaciones no nos compliquemos con interpretaciones suficientes se han complicado ya a lo largo de los siglos y nos tienen llenos de películas y de libros y de teorías que apartan nuestra fe de nuestro Señor Jesucristo podemos ver en el capítulo seis que Jesucristo es el rey de reyes que él tiene el poder y que todo está sujeto a su soberana voluntad podemos ver que estos instrumentos de hambruna guerra muerte y conquista a través del evangelio están en las manos de Dios para nosotros como pueblo de Dios aquí hay esperanza y hay fortaleza porque sabemos que estamos en las manos de Dios para los impíos y si hay alguno aquí sepa que es el momento de arrepentirse hay gracia Jesucristo salva Jesucristo salva un malo feliz otra cosa es responder a las preguntas cuándo ubicar estos eventos y dónde porque si se dan cuenta son eventos que no solamente podríamos decir que van a ocurrir o si uno mira la historia con cuidado han ocurrido en todas las décadas toda la historia que nos antecede y ha sido en algunas épocas más fuerte que en otras entonces uno puede fácilmente entender si miran detallar nada es un evento que abarca por lo menos todo el tiempo que hemos estado en esta tierra ¿este siglo? por lo menos este siglo y seguramente para nosotros va a ser muy claro que no es simplemente algo que estatular que es algo que va a pasar antes de que termine este siglo sino que es muy claro que es algo que ha venido como azotando azotando este siglo desde hace cientos de años el otro tema es el donde que sería la segunda pregunta y eso ha ocurrido en todas las partes de la tierra donde nadie se ha escapado absolutamente de nada así es es una aclaración bien importante que está sucediendo esto no es mirarlo allá en la distancia se nos fue el tiempo pero le dejo la pregunta hermano usted papá mamá responsable de educar a su hijo en las escrituras cómo puede usar esta enseñanza de la palabra de Dios para tomar a su esposa y a sus hijos todos los días de esta semana y enseñarles el Evangelio el Evangelio Gracias. 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 Gracias.